¿Qué tal mis amigos de Capurganá? Les saluda Alex Mangay. Estaré este 13 de octubre en un gran concierto gracias a la invitación de la Junta Procigua. Y la gran invitación de nuestro querido concejal Darwin Maradona, el concejal del pueblo. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos este 13 de octubre. Las festividades van del 12 al 15 de octubre. Allá nos vemos. En esta institución han salido abogados, médicos, doctores, policías y mucho más. Así es que ellos quieren, estamos de fiesta. Quiero que me toquen el cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Que acabó! ¡No! ¡No! ¡No, esto, esto! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.